¿El del banco suplente? Sí. No sé. No sé si le conocí a Bayer. No sé si le conocí a Bayer. ¿No quieres más, baby? No. ¿Cuándo vamos a querer? ¡Espas, al miliano, al miliano! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuera, ya, ya, ya! ¿Pedí para acá? ¡Fuera, ya, 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 ya! ¿Usted está en los periodistas y que gana una semana? ¡Fuera, ya, 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 ya! ¡Fuera, ya, 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 ya! Yo me voy a dar toda la partida en el centro. La parte es muy alta. La parte es muy alta. Es muy alta. No tienen nada oscar, no tienen nada oscuro. Tienen nada oscaroren. Me tuvo suerte, le mandaron ahí en el poli Está fuera la pelota, ay Cara solo ¡Lucha por el cero!